Gracias por continuar con nosotros, estamos conviviendo muy bien con el pan aquí ya que tan o lo comemos rapidísimo en el corte. Mientras tanto le queremos recomendar que el día de hoy vea el suplemento RCBP porque estamos muy tradicionales y me encanta que hayamos sacado esta portada. Año con año RCBP se dedica a hacer calaveritas, las calaveritas literarias para ciertos personajes que aparecen en nuestras portadas durante toda la semana y pues en esta ocasión aquí está, vean qué maravilla de ilustraciones de nuestro gran diseñador Miguel Ulloa que hizo un trabajazo, muchas felicidades y lo van a disfrutar, están divertidas, están cómicas. Muy divertidas, sí, sí. Así es que véanlas por favor y por qué no ustedes también aprovechan este día para hacer una calaverita, escribirla, alguien de su familia, sus amigos se van a divertir. Claro, lo aprovechan. Y si quieren otro plan más para este fin de semana, sobre todo si son mujeres y les encanta la belleza, vean qué pueden hacer. Si has soñado con tener un día en el que te den trato de celebridad al cuidar tu piel, maquillarte, esmaltarte las uñas y conocer expertos en belleza que te consientan y aconsejen, pues despierta porque ya es una realidad en el reto Makeover que organiza Sephora. El reto Makeover es un evento de belleza, el evento de belleza más grande de Sephora en el año, en donde queremos consentir a todos nuestros Sephora fans. Quien desee podrá asistir al Centro Comercial Antara y disfrutar de la carpa Backstage, donde te brindarán diferentes servicios. Puede ser que te maquilles las cejas, que te retoquen los labios, que te hagan un smokey eye. En la parte de skin care vamos a tener tres zonas. Una es la zona de preparación, en donde Murad y Clarisonic van a limpiar y preparar tu piel. Después tenemos la zona de relajación, en donde te vamos a consentir con nuestras mascarillas. Y después puedes pasar a la zona de hidratación, en donde vamos a tener nuestros sueros y cremas icónicos. Además, si adquieres productos en la tienda, tendrás beneficios adicionales. En las primeras 300 compras del día vamos a regalar una cosmetiquera exclusiva. Esto es, ya sea que realices una compra de 100 pesos, 50 pesos o 2 mil pesos, no va a haber como límite. En la compra de mil pesos o más, vas a poder participar para llevarte una canasta con valor de 24 mil pesos en producto. Lo cual está increíble, 24 mil pesos en producto, bueno, es más de un año o dos años de compras en Sephora. Para participar, tienes que hacer tu compra mayor a mil pesos y después subir, ya sea a Twitter o a Instagram, una foto de la experiencia que viviste en cualquiera de los tres días que hayas venido. Subes con tu ticket de compra, con nuestro hashtag oficial que es Sephora Makeover y la foto que tenga más interacción va a ser la ganadora. Y otro super premio, que es un parte de nuestros Big Prizes, es un viaje a Nueva York. El viaje a Nueva York está patrocinado por cuatro marcas, Sephora Collection, Stila, Bliss y Shiseido, en el que durante un fin de semana completo, dos noches y tres días, vas a vivir diferentes experiencias de belleza. Este es el tercer año que se realiza el reto Makeover de Sephora y el principal objetivo es consentir a las mujeres que gustan de la belleza, así como dar a conocer los servicios que ofrece este paraíso femenino. Te recomiendo que vengas desde temprano, porque seguramente va a estar lleno, entonces que vengas, si quieres venir sola, te recomiendo que vengas sola o con amigas, para que también pasen un momento divertido, cómoda, porque sí, el chiste es que estés dentro de la carpa backstage y después que vengas a las actividades que vamos a tener dentro de la tienda, o corras a la zona X, que es donde vamos a tener con nuestra nueva marca, que es Formula X, vamos a estar desmaltando las uñas. El chiste es que vengas preparada a estar todo el día disfrutando de actividades diferentes, enfocadas en belleza. Lo mejor es que el acceso es gratuito, solo gastarás en los productos que desees llevar a casa. No faltes este viernes, sábado y domingo, de 11 a 19 horas, en Sephora Antara, ubicada en Ejército Nacional y Molière, informó Jessica Pacheco. El chiste de esta actividad es que vayan preparadas para estar todo el día, porque seguramente va a haber muchísima gente y va a haber filas enormes para cada una de las actividades que tienen preparadas en Sephora, para nosotras, las mujeres, principalmente las mujeres, así es que bueno, se van a tardar un poquito en la fila, pero va a valer muchísimo la pena y que lo disfruten. Ir con amigas es un gran plan. No, además la tienda, ¿no? La tienda es ya de por sí, entras a Sephora y es como un paraíso para nosotras. Es enorme. Es grandísima, es como Disney. Con los niños, Sephora, es igual a las mujeres, ¿no? Sabes a mí que me encanta de Sephora, la gente que atiende es lo máximo. No sé, porque cada vez que voy, o sea, como que, haz de cuenta que soy su mejor amiga. No sé, me encanta. Sí, lo que pasa es que tienen muchísima capacitación y preparación cada una de las personas que se encuentran en piso de esta tienda, que por supuesto, si no la ha conocido, vaya, dese una vuelta, vale muchísimo la pena y lo importante es que te asesoran, por eso las capacitan mucho, porque tú cuando sales con un producto de esa tienda, estás segura que ese producto te va a funcionar y te vas a ver muy bien si es una cuestión de maquillaje, no es como en otros lugares que pues agarras el que tú mejor entiendas y a lo mejor llegas a casa y ya no te funciona. O no te asesoran, de que oye, ¿qué va bien ese? Y no te dicen nada y quieren que todo lo compres, aquí también tienen toda la razón. Y yo he llegado ahí y les digo, oye, quiero esto, y me dicen, no, no lo necesitas, o sea, solo necesitas esto, o sea, como que no te venden de más. O no van de acuerdo a tu tipo de piel, tu color, ¿no? Entonces, sí, es increíble eso tiene. Es increíble. O sea, hay que aprovechar esto, porque vamos a conocer los servicios que ofrece Sephora, normalmente, solo que de una manera gratuita este fin de semana, imagínense, que te pongan una mascarilla, que te hagan un esmaltado, está increíble, la verdad. Así es que no se lo pierdan, vale mucho la pena. Y pues ahora vamos con una recomendación más, un poco, digamos, holística, ¿no, Silvana? Exactamente. Bueno, aunque estamos en la época de pan de muertos, todo el mundo quiere comer y todo, también la buena alimentación es el elemento principal de este festival, así que veámoslo. Cada vez más personas optan por una buena alimentación y mantener una vida equilibrada. Por ello, se creó el festival BienFest, que reúne a Head Coaches, doctores y marcas naturales y orgánicas. Para más detalles, conversamos con Ademir Alvarado, director del festival. Pues platícame, ¿cuál es el proyecto BienFest? ¿De qué trata? Es un festival, le llamamos festival porque es una fiesta, es un lugar donde vamos a compartir con expositores, con muchas marcas de muchos productos mexicanos saludables. En el festival también va a haber conferencias, va a haber talleres, va a haber mucha interacción para toda la familia, para niños, para grandes, va a haber clase de yoga para niños y van a venir muchos expertos en la materia de la salud, profesionales de la salud, tanto médicos, nutriólogos, Head Coaches y mucha gente que está interesada por verte bien, por ver que te sientes bien y por que llevas una vida saludable. ¿Qué días son? ¿En dónde es? ¿Cuánto es el costo de la entrada? Es sábado 8 y domingo 9 de noviembre del 2014, vamos a estar en Polanco en el Foro Mazarik, la entrada es totalmente libre. De todas las marcas que me contaste, ¿cuáles son algunas que van a estar participando y qué es lo que van a ofrecer? Por ejemplo, marcas como Yuma Superfoods, una marca mexicana de superalimentos, jugos Elixir Detox. Sí, la idea es hacer un evento anual, cada año invitar a diferentes personas a que den conferencias, que se vuelva un evento de todos. Por ejemplo, de las personas que van a estar dando conferencias, ¿a quién podemos destacar? Por ejemplo, en la parte de yoga está Ana Paula Domínguez y Luis Colina de Nam Yoga, van a estar un día Ana Paula y el otro día Luis Colina. Por ejemplo, también está la doctora Daniela Robles del Instituto para la Síntesis de la Medicina, que es un tema muy importante porque es cómo juntamos la medicina de manera funcional con nuestro día a día. Va a haber health coaches como Paulina Carranza y Alba García y va a haber chefs como Claudio Hall y Diego Isunza. No se pierdan la oportunidad de visitar este festival enfocado en la salud integral. Para más información, visitenme en Twitter, arroba Bazar Holístico y Facebook, Bazar Holístico. La página de internet para la suscripción es www.bmfest.com, informó Silvana Obregón. Bueno, algo un poco interesante que me gustaría comentarles rapidísimo es que el logo de este festival es una grulla y en la cultura japonesa las grullas significa salud, las familias se reúnen para ahora sí que con el papel realizar estos como origami. Como origami, exacto. Y significa buena salud, que toda la familia tenga próspera salud, etc. Y es lo que ellos también quieren transmitir, que haya salud para todos, que se cuiden, porque en el mundo 3 de cada 10 personas sufren de obesidad, entonces también ahorita como tú decías está, es súper común, toda la gente quiere estar en... Yo creo que ya se habían tardado en hacer un festival de este tipo, con toda la moda que hay de jugos detox, ustedes los deben de conocer, todo lo que existe de clases de yoga, de comer bien, ya se habían tardado, qué bueno que lo hicieron, me encanta. Sí, definitivamente los aplaudo y pues mucha suerte. Bye, padrísimo. Pues mucha suerte para ellos y también para ustedes, para que pasen un fin de semana increíble, le hemos dado muchas recomendaciones, algunas como siempre sin costo y otras pues que tiene que invertir un poquito más, pero se la va a pasar muy bien. Recuerda que tenemos una cita el próximo viernes y pase un gran fin de semana, día de muertos y Halloween. Hasta la próxima. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.